Ando buscando maneras de ser Ando buscando sentidos de ver ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Y qué quieres hoy de mi amor para ti? Todo ha cambiado en mi corazón Tú renovaste mis fuerzas, Señor Abro los ojos y te puedo ver Contigo de la mano donde quieras Yo puedo ir Contigo, Señor, nada puedo tener Tú eres mi fuerza, Tú eres mi poder Llenaste mi vida con sentido de vivir Con todas mis fuerzas, Tú eres mi poder Llenaste mi vida con sentido de vivir Con todas mis fuerzas, Tú eres mi poder Yo te quiero adorar, Tu nombre exaltar Con todas mis fuerzas, Tu nombre gritar De ti yo hablaré, yo te alabaré, pues llenaste mi vida de amor y poder Contigo Señor, nada puedo tener, tú eres mi fuerza, tú eres mi poder Llenaste mi vida con sentido de vivir, con todas mis fuerzas te quiero servir Contigo Señor, nada puedo tener, tú eres mi fuerza, tú eres mi poder Llenaste mi vida con sentido de vivir, con todas mis fuerzas te quiero servir Yo te quiero adorar, tu nombre exaltar, con todas mis fuerzas, tu nombre gritar De ti yo hablaré, yo te alabaré, pues llenaste mi vida de amor y poder Yo te quiero adorar